... ¿Qué haces tú frente a una persona que está dotada físicamente de ciertos implementos para que nada le haga daño? En caso, la policía me golpeó hasta dejarme inconsciente y después de quedar inconsciente se llegó golpeando. Estas veces fueron solamente balas y lacrimosas. Y a mañana también pueden ser balas y no pueden llegar a nosotros, a nuestras hermanas, a nuestros compañeros, a nuestros padres. El caramero empezó a tirar agua, en guanaco obviamente. Y a medida que la gente se iba arrancando e ingresando a Cosa Central, iban lanzando lacrimos ajenas a modo de dispersión de la gente que estaba allá afuera. En un momento llegan al patio, donde se hallaron entretenidos, no sé, 10 personas. Habría contado yo, estaba en el segundo proceso mirando. Cuando de repente la gente puse a entrar con mucha desesperación y vio a los pacos en el patio médico, al principio. La gente trató de impedir el ingreso, pero se volvió algo inevitable debido a los lanzamientos de hacer lacrimógenos. Entonces, conforme iban tirando lacrimógenos, la gente se iba yendo. Entonces, bueno, el día que entraran, tampoco teníamos gente en la reja de afuera, por lo poco contingente que teníamos. Y lamentablemente, los camuchas dejaron la puerta abierta, corrieron, o sea, entraron corriendo cuando vieron avanzando el piquete. Y esta puerta también la dejaron abierta. Yo era el único que quedaba, intenté cerrarla cuando entró el último. En verdad era bastante difícil de ver cuál era el último, por la puerta que delata y no se ve hacia el otro lado. En lo que lo estaba cerrando, cinco carabineros empujan la puerta y uno que estaba solo no los pudo detener, bajo ninguna circunstancia. Y me estaba retirando la marcha. Cuando me estaba retirando, empieza a lanzar un piquete y un papo se me tira a mí. Y empiezo a forcejear con él y se me tiran ya a siete. Ahí es cuando empieza la golpiza. Primero me asfixian y me empiezan a golpear con luma en la cabeza. Luego me empiezan a golpear con golpes de puño y de patada, hasta que me calmen y al final no logran calmarme. Entonces me vuelven a golpear hasta que en realidad queda en un estado de knockout. Además de que me agarran del pelo y me zamarrean. Y ahí es cuando yo quedé totalmente mareado, no podía sentir mis piernas ni mis brazos. Y intento dar alguna respuesta, lo cual me es vano. Me logran rescatar derechos humanos después de que los pacos me abandonan. Porque en realidad ellos, lo podemos ver también en otros casos, de que cuando ya se pasan la mano, o en realidad, bueno, se pasan la mano, cuando dicen ya le sacamos el ochento web, deciden liberarlo, deciden liberarlo, solamente para que ellos no se hagan responsables de toda la barbaridad, de todo lo violento que ellos fueron. El recurso que utilizan ellos es como defragancia. Y defragancia es como ocupar un arma, precisamente la Molotov que es considerada un arma explosiva incendiaria, que la tiraron desde acá adentro. Eso no es verdad. Hay videos que de hecho demuestran que, o sea, si bien el capucha que la tenía salió de acá adentro, de casa central, la Molotov no fue lanzada desde el interior de casa central. Eso es una pequeñez, una pequeñez frente a toda la barbaridad que estamos viviendo. Pero que sea una pequeñez no significa que sea bestial y barbárico, de que este sistema se sustente en la barbarie y así es la única manera que tiene para existir. Porque es tan violento que cuando uno empieza a responder a esos sistemas violentos, tú vas a ser víctima de la violencia explícita porque es la única manera que ellos tienen de responder. Hay que organizarnos tanto en la vida institucional como en la extranjera institucional, porque si no es como luchar contra un muro, que hay que destruirlo desde dentro y desde afuera. Pero con compromiso y con convicción y con gente que no se venda a las comodidades que te entrega la clase crítica. Seguir luchando y que, en verdad, esta situación, si bien se vive la represión día a día, no es motivo para bajar los brazos y dejar de luchar. En verdad, seguir movilizándose y darle para adelante nomás que ellos nos van a seguir reprimiendo y nosotros tenemos que seguir luchando. Así es la cosa, así es la idea.